Estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada, nuestra querida Ale López Couch. Ya está con nosotros. Bienvenidos. Gracias, muy bien. ¿Ustedes? Te extrañamos. Sí. Hace mucho no venías. Es verdad. Pasó bastante tiempo, pero aquí estás. Sí, sí, acá está firme. Para hablar de un tema que seguramente les va a llamar muchísimo la atención, así que prestando mucha, mucha atención, emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Es difícil describirlo, ¿no? Yo les iba a preguntar a ustedes, ¿qué son las emociones para ustedes? No, no sé. Puede ser como lo que voy sintiendo a lo largo del día, pero creo que hay emociones como más profundas que otras. Bueno, no sé. Una combinación de sentimientos y también la energía o el estado en el que está uno en ese momento, quizás. Somos nosotros dos cuando pasamos a la lección o la ley en la escuela. No, habla usted que es la que sabe, por favor. Está bueno, está bueno. Las emociones tienen tres componentes. Uno cognitivo, uno fisiológico y uno físico, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Mira, vamos a dar la primera plaquita o la segunda. Dale. Así la gente va entendiendo. ¿Qué son las emociones? Y es un poco lo que dijeron ustedes. Es algo que sale. Hay un cerebro en nuestra parte. Tenemos tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano es el que nos sale la emoción porque estamos viendo algo, que es lo cognitivo. Cuando veía recién lo del chupacabra, lo voy a usar, lo voy a usar. Cuando vos lo ves, empezás a imaginarte una historia y empezás a sentir algo, entonces es como que la cabeza empieza a mandarle una señal a través de esta imagen al cuerpo. Claro, es como lo más inmediato, podríamos decir. Lo más inmediato. Esa reacción instantánea cuando veo algo que me gusta, que no me gusta, que me da miedo en este caso. En este caso, qué fuerte. Entonces, este componente cognitivo es a través de los sentidos. Bien. Por eso, muchas veces, puede ser lo que esté pasando afuera, real o simbólico. Entonces, si yo me imagino una situación de miedo, la mente no sabe si es verdad o es mentira. Entonces, atentí con lo que vamos proyectando cada uno de nosotros en nosotros. Qué bueno eso, claro. Porque si le pongo a mi cabeza imágenes mucho más positivas, proactivas y generativas, mi cuerpo lo va a empezar a sentir. Así que no es un dato menor. Alejarnos de eso. Y hacernos cargo. Después no sabemos por qué nos va mal. Bueno, qué calidad de pensamientos tenés, imágenes. Totalmente. Entonces, en este proceso cognitivo es empezar a ser conscientes que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos oliendo. Todo esto que nos estimula físicamente. Y de acá sale el componente conductual también. Porque si yo veo al chupacabra, ¿qué va a hacer? Me va a dar miedo. Claro. Mi corazón va a empezar a latir. Voy a empezar a transpirar y me voy a ir. Entonces, las emociones no es solamente eso que me pasa y que no le voy a dar boli. Sino que, me parece que empezar a entender esto es importante porque muchas veces las decisiones son emocionales. ¿Viste? Cuando decís, ¿qué hice? ¿Cómo le dices? ¿Sabés qué se me ocurre, Ale, con esto que decís? Más allá de lo del chupacabra, que lo hemos tomado como ejemplo, lo que hoy por hoy nos generan las redes sociales. Estoy en contacto con muchísimas imágenes que yo sé que no me generan algo bueno, algo positivo, que me sugestionan. O directamente voy a buscar eso que no me gusta ver, ¿no? Y me condiciona mis decisiones, como vos decías, mi reacción. Y ahí tenemos un estímulo importante porque si yo estoy buscando, por ejemplo, cosas generativas, si estoy buscando videos, imágenes que me estimulan a ser mejor. Frases, por ejemplo. Te inspira, vos vas a empezar a sentir, qué lindo. ¿Cómo puedo hacer? Ah, mira, lo hizo otro. Entonces, bueno, yo lo puedo hacer. Claro. Y si voy al lado opuesto, como vos decís, Clary, y el cuerpo va a empezar a sentir cosas. Ver cosas que te sumen. Ver cosas. Y te lleguen cosas positivas. Y ¿sabés qué pienso? También en empezar a elegir. Porque es verdad que muchas veces en la vida hay situaciones que no podemos elegir, que nos tocan, pero sí somos responsables de qué hacer con esto que me pasa. Y otra cosa que me encantó que encontré y que les quería compartir es el ciclo de la emoción. Porque, ¿viste qué hacemos? Lo metés abajo de la alfombra y decís, no quiero sentir enojo, no quiero sentir ira, no quiero sentir, no quiero sentir. Y de repente termina en algún síntoma, en alguna enfermedad, en alguna pelea, termina explotando o implotando. Entonces, está bueno que la gente, para que se lleve una técnica, es la emoción va a salir y dura segundos. Entonces, lo que tengo que hacer es que en este ciclo yo pueda tomar conciencia, no juzgar. Porque, ¿viste que empezamos? Qué tonta que soy, cómo puede ser que sea así, que tenga miedo, cómo... Entonces, en este ciclo es, sale la emoción, tomo conciencia, lo dejo pasar por el cuerpo. Porque si no, el cuerpo se lo queda. Paso y digo, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? Porque todas las emociones tienen un sentido de protección. Y me van a decir, Ale, no, vos estás loca. Y es así. Y ahí... Y creo que nos hace mucho daño reprimir nuestras emociones. Es decir, es válido sentirme mal, sentirme triste. ¿Por qué no? No siempre tengo que estar bien. Y eso está bien, no estar bien todo el tiempo. Sí, y reprimir la salud, reprimir también las emociones. Exacto. Lo bueno es tomar conciencia y empezar a preguntarle a la emoción para qué está ahí. Y hay algo que a mí, por lo menos, me cambió la vida y quiero compartírselos. Es la frase de, toda acción tiene una intención positiva. Así sea, disfuncional. Hay algo que yo estoy cuidando, en el fondo, cuando tengo miedo, cuando tengo enojo, cuando tengo ira. Lo que pasa es que, obviamente, no me gusta sentirlo. Pero estar alegre, feliz, copada. Claro. Yo pensaba, Clary, en las redes sociales, la adrenalina que nos produce. El ir pasando, el scrollear y el empezar a estar todo el tiempo estimulado. Sí, ver algo que no me gustó. A ver, en esta era digital en la que vivimos, un me gusta no puede arruinar el día. Eso sí. Por ejemplo. Sí, un comentario. Sí, sí, un comentario feo, una foto que vi que no. En ese caso, yo creo que está buenísimo el botoncito dejar de seguir. Sí, simple. Pero también volvemos a la elección, ¿no? Elijo seguir esto, elijo vivir esto. Y hay cosas que salen, sí, hay estímulos que salen. Y está bueno también, lo que vos dijiste, Lucas, que qué nos pasa cuando reprimimos, reprimimos, reprimimos y no le damos paso a este lugar de las emociones. Y terminamos enfermándonos. Que es lo que hacemos también desde la vida de codificación o quizás desde las constelaciones familiares. Con otra mirada mucho más sistémica. Porque decís, bueno, hay algo que es un bioshock. Y hay algo que te pasó y se plasmó en tu cerebro y quedó ahí. Entonces vos quizás estás bien y no registrás que estás bien. Porque ha sido tan fuerte esa emoción negativa que es como que te nubla todo. Y me imagino que también esto repercute mucho en el vínculo que tenemos con los demás. No solamente nosotros y que nosotros la pasemos mal, sino que también deteriora mucho lo que son las relaciones, ¿no? Con el otro, la manera de relacionarnos. Y sí, porque yo me estoy relacionando desde mi percepción, que le hemos hablado en algún momento, y desde esa emoción. Y está bueno que la gente sepa que la emoción pasa. El sentimiento o el estado de ánimo es cuando yo ya le meto filtro. Viste qué tonta que soy porque no me doy cuenta. O viste el otro, cómo es cuando yo empiezo a no poder transitar esa emoción y le pongo mi interpretación, que está perfecto después. Pero empezar a decir, bueno, ¿para qué está el miedo? Si el miedo no estuviese, seguramente estaríamos cometiendo un montón de errores. Si la ira no está, aquellos que son más iracundos, si la ira, el enojo pone límites. Si yo no siento un enojo, lo que tengo que decir en vez de no, no quiero sentirme así, lo que voy a pensar es, ¿hay algún valor que yo esté dejando trasgredir? Que me está enojando, en vez de enojarme con el enojo, me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Hay algo, hay algún mensaje positivo? Porque toda acción tiene una intención positiva. Qué interesante esto que muestra la plaquita, si no los querés explicar. Sí, porque la alegría obviamente es un estado en el que más queremos estar, pero ya estamos sufriendo por si dura poco. Entonces no estamos. El asco, como el sentido del olfato, hace que nosotros podamos, por ejemplo, no intoxicarnos. Entonces están para algo. La ira, exacto, la ira, esto de empezar a poner un límite, por ejemplo. La ira ya es el extremo cuando yo dejé pasar algo que no me gustaba, dejé pasar límites, transgredieron un montón de cosas y después tenés un ataque de ira y decís, no sé qué le pasó. Y sí, se guardó un montón de cosas y que para esa persona eran válidas. Total. El miedo es la protección, que muchas veces creo que en algún momento hablamos de aliados y boicoteadores, que es el que hace el control de calidad. Entonces no enojarse con el miedo. ¿Hay algo que yo tenga que estar viendo antes de tomar esta decisión? Y la sorpresa, ¿no? Esto de ver con la mirada de un niño con esta mente curiosa, la tristeza y la angustia nos permiten el rediseño. Porque si yo no me voy para adentro, tengo que empezar a... Es necesario a veces, ¿no? Es necesario, pero está bueno entender que todo pasa. Todas son válidas. Y todas son válidas, no hay buenas, no hay más cómodas, más incómodos. Claro. Sí, pero todas no son válidas. ¿Sabés qué? Me encanta que mientras ibas relatando esto, me imaginaba la película intensamente. Sí, sí. Se acuerdan, ella tiene esos muñequitos que ven. Pero cada uno cumplía una función muy importante. Justamente el del miedo la cuidaba de las cosas peligrosas, la tristeza la hacía hacer como un viaje introspectivo, reflexionar. Exacto, exacto. Bonísimo, bueno, los que no la piensan está buenísima, es de Disney, véanla. Y fue una de las pioneras, ¿no? Que dijo, che, esperen un poco, no hay buenas y malas emociones, todas son útiles. Así que la invitación es a que puedan gestionar estas emociones y darles el lugar, porque después pasa, y sacarle lo positivo. Qué bonito el tema de Vález, el aplauso como lo has explicado. Gracias, Ale, como siempre. Bueno, la invitación a seguirla en sus redes sociales, a Ale, donde publica un montón de material súper bonito relacionado, por supuesto, con todo lo que es biosalud. Así que, Ale López Coch, mira, ahí lo tenés en pantalla para poder pasarte por su Instagram.